Donde sí hubo de inmediato un cambio fue precisamente con relación a la moneda británica. La libra subió y los costos de endeudamiento del gobierno cayeron hoy lunes, ya que los inversionistas dieron la bienvenida a la noticia de que el canciller Jeremy Hunt acelerara las medidas de impuestos y gastos. La libra subió y los costos de endeudamiento del gobierno cayeron el lunes, ya que los inversionistas dieron la bienvenida a la noticia de que el canciller Jeremy Hunt acelerara las medidas de impuestos y gastos. La libra esterlina ganó un 1% frente al dólar para negociarse alrededor de un dólar con 13 centavos en las operaciones de la mañana. La noticia también vio caer la tasa de interés o el rendimiento de los bonos del gobierno del Reino Unido. La caída de los rendimientos sugiere que los mercados financieros están dando la bienvenida a la perspectiva de cambios en los planes económicos. Este lunes fue la primera vez que el mercado de bonos del gobierno del Reino Unido ha reabierto desde que finalizó el viernes el programa de apoyo de emergencia del Banco de Inglaterra. El viernes, la primera ministra Liz Tross destituyó a Cuasi Cuarten como canciller y dijo que el mini presupuesto fue más lejos y más rápido de lo que esperaban los mercados. Se culpó al mini presupuesto de causar turbulencias en los mercados financieros. Las secuelas de los anuncios de Cuarten el 23 de septiembre provocaron que la libra se desplomara a un mínimo histórico de un dólar con 3 centavos y el costo de los préstamos del gobierno aumentara considerablemente. El canciller hará una declaración más tarde hoy presentando medidas del plan fiscal a mediano plazo que apoyarán la sostenibilidad fiscal, así lo dijo un portavoz del Tesoro que es la Oficina de las Finanzas Públicas. Se espera que Hunt acelere el pago de miles de millones de libras en impuestos y medidas de gasto de su plan de deuda, anunciándolas 15 días antes de lo esperado. Es el último de una serie de cambios de sentido en las políticas anunciadas en el mini presupuesto.